Me sigo creciendo en el sitio de amor, en el mundo de la luta, en la estación Cuando yo te tengo entre sombras ¡Ay! ¿Qué vas a venir? Cuando tú me pensé ser difícil, no podía olvidar ¡Ay! Es esta locura de querer amar Y no era manera de sentir el sol Y como una piedra preciosa en el agua Podés ser tú, si quieres tú puedes ser tú como yo Me sigo creciendo y sintiendo en el mundo de la luta Dilumptación, ay, dilumptación, ay, dilumptación, ay, dilumptación, ay, dilumptación. Muchas gracias. Gracias.